Hoy los conductores que llegaron a las estaciones de servicio se encontraron con una muy buena noticia. Los combustibles bajaron de precio luego de su publicación en la Gaceta. La rebaja en gasolina super es de 13 colones, en gasolina plus 10 colones y en el diésel 7 colones. Con estas rebajas así quedó el precio del litro de combustible. La gasolina super cuesta 584 colones el litro, mientras que la gasolina plus 559 colones y el diésel 443 colones. Esta disminución en los precios de los combustibles tiene origen en la caída de los precios internacionales.